Y, hasta ahí da. Está prendida, ¿eh? Sí. Perfecto. Llegando allá va a topar con lo que es el freno, lo que lo recomendamos es que baje la cabeza. Ok. Vamos, señora, se mueve. Suave, suave. Suave, suave, suave. Señor, ¿por qué se está juntando? Con nadie, con nadie. Vámonos. Este, vamos quitando frenos entonces. Y aquí vamos. Vamos, chicos, abajo. Tres. Ok, nos vamos en tres, dos, uno, ¡deja! ¡Vámonos! Eeehá. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Ese estuvo brusco ¡Gracias! ¡Moderado! ¡Gracias! 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 ¿Va a sentir un pequeño falso? Sí ¡Lo voy a levantar, señor! ¡Vale! ¡Vale! ¡Le hablamos rodillas! ¡Le levantamos el top, por favor! ¡Excelente! ¡Muy bueno! ¿Sí? ¿Grabando eso? Sí ¡Vamos a hablar con la cámara! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Estuvo muy padre! ¡Pero ustedes vieron el jalón que me dio el freno! ¡Pues todavía no me recupero! Estamos aquí ya viendo las instalaciones de la tirolesa y estamos viendo lo que seguramente será un restaurante, un bar, se aprecia la locana y por supuesto también Puerto Marquez. Voy a panear un poco la cámara para que todos ustedes lo vean. ¿Quieres preguntar algo? ¿Algún comentario? No, 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 no. Gracias. Gracias. Sí, claro. Para el Facebook, gracias a Lidia. Sí, para el Facebook, miren, si ustedes agregan esa página ahí se van a ver. Excelente, gracias joven. Me dijeron que mi jalón estuvo... El mío también, tú ya ve hasta pegaste, no, yo también fue lo que besó. Gracias.